Chakira lo vuelve a hacer, vuelve a humillar públicamente a Gerard Piqué con su nuevo lanzamiento El Jefe. Para la cantante colombiana ya es costumbre desahogarse a través de su música. Ya Chakira se vengó de Gerard Piqué y Clara Chia en la sesión 53 junto a Bizarra. Declaró su amor incondicional a sus hijos a través de acróstico. Y con TQG renace la gran diva latina en cada una de sus canciones haciendo referencia a su vida íntima. Siendo Chakira un libro abierto y creando arte con sus canciones. Y con El Jefe no fue la excepción. En este tema La Barranquillera habla sobre la desigualdad laboral. Con una colaboración junto al quinteto estadounidense Fuerza Régida. Demostrando su gran versatilidad en la industria. Y recalcando como siempre sus grandes habilidades en el baile. Tras su majestuosa presentación en los premios MTV Video Music Awards. Chakira continúa haciendo noticia. La colombiana dedica nuevas pullas al exfubolista. Cuando aún no se conocía la letra de la canción. Ya se comentaba que venía con otro tema con tiraderas. Finalmente ya se descubre el misterio detrás de sus versos. El Jefe es una canción reivindicativa y con una fuerte crítica social. En el cual incluye dos fuertes versos. Uno dirigido a su suegro. Quien es el padre de Gerard Piqué. Y otro a Lily Melgar. Quien es la niñera de sus hijos. Quien participa además en el videoclip. Y la artista hace referencia a que esta canción va dedicada para ella. Lily Melgar es una niñera boliviana que contrató junto a Gerard Piqué. Para cuidar a sus hijos Milán y Sacha cuando aún eran pequeños. En aquel momento vivían en Barcelona. Lily Melgar para ti esta canción que no te pagaron la indemnización. De esta forma la colombiana dedica la canción. Lily Melgar para ti esta canción que no te pagaron la indemnización. Los rumores cuentan que Lily Melgar fue la primera persona que informó a Shakira de sus sospechas de la infidelidad de Gerard Piqué. El futbolista al enterarse optó por despedirla y romper su contrato sin compensarla. Con su respectiva indemnización económica. De ahí la referencia en la letra del jefe. Cuando el divorcio entre Gerard Piqué y Shakira se hizo efectivo. La colombiana volvió a contratar a Lily. Y le pagó de su bolsillo lo que le correspondía por su trabajo. Al día de hoy continúa trabajando para la artista. Y cuida a Milán y Sacha desde que se mudaron para Miami. Ciertamente la historia de Lily Melgar es la de muchos inmigrantes que han abandonado sus países con el fin de lograr un mejor futuro. En muchas ocasiones el sueño americano termina convirtiéndose en una pesadilla. Por los abusos laborales y las irresponsabilidades de algunos jefes. Esta es la crítica de la canción de Shakira. Haciendo alusión a los sectores más vulnerados. Por su parte Dariana Melgar la hija de Lily confirmó los hechos tras el estreno de la canción. La hija de Lily Melgar ha utilizado las redes sociales para mostrar el orgullo hacia su madre. En otra parte de la canción Shakira dice. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura. Repiriéndose claramente al padre de Piqué. Seguramente el tema de Shakira se convertirá en un himno. Ya que habla sobre la realidad de muchos. Y a ti, ¿qué te pareció Shakira con esta nueva canción? ¿Qué opinas de su nueva inclusión en la música regional mexicana? Si te ha gustado el video no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!